hola y bienvenidos a mantequeando con adriana espero que se encuentren súper bien hoy quiero compartir con ustedes esta receta tradicional colombiana mantecada súper delicioso una receta muy típica de las panaderías en colombia es súper fácil de preparar y queda deliciosa antes de comenzar te quiero invitar a que dejes tu manito arriba a que te suscribas y a que actives la campanita las notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos vídeos ahora sí comenzamos bueno queridos seguidores y la preparación de esta manteca es súper fácil vamos a agregar en un recipiente 300 gramos de azúcar blanco y 300 gramos de margarina la margarina es indispensable en esta receta se hace tradicionalmente con margarina pero si ustedes quieren hacerla con mantequilla la pueden hacer pero yo les recomiendo para esta receta la margarina eso sí compren una margarina de buena calidad ahora vamos a batir la margarina está a temperatura ambiente como pueden ver está súper blandita si ustedes no tienen batidora no se preocupen la pueden hacer a mano cuando yo era niña tenía como 15 años yo esta mantecada la preparaba a mano se demora mucho más pero también la pueden hacer no se preocupen y vamos a hacer sin horno para las personas que no tienen en el horno la vamos a hacer en la estufa entonces después de que hemos cremado muy bien la mantequilla que ya ha blanqueado o la margarina que ya ha blanqueado con el azúcar vamos a comenzar a agregar los huevos uno a uno la cantidad de huevos que vamos a utilizar para esta receta son siete huevos pequeños y son grandes van a agregar solamente seis bueno es muy importante batir muy bien recuerden van agregando huevos de uno en uno luego dos también deben estar a temperatura ambiente uno de los ingredientes más importantes de esta mantecada colombiana es el aguardiente es un licor colombiano para los que no lo conocen vamos a agregar mínimo seis cucharadas para estos 250 gramos de harina que vamos a hacer si tienen la esencia de anís también pueden agregar agua ardiente más la esencia de anís le van a agregar una buena cucharada de esencia de anís yo no la tengo pero esta receta normalmente la lleva entonces vamos a batir ya que tenemos listo vamos a pasar las harinas que son harina de trigo normal vamos a utilizar 250 gramos de harina de trigo normal y 150 gramos de harina precocida de maíz amarillo la que utilizan para hacer las arepas esto lo vamos a pasar por un colador para quitar todos los grumos vamos a agregar también más o menos unas tres cucharadas grandes de leche en polvo esto le va a dar un sabor súper delicioso a esta receta y como la harina que yo estoy utilizando tiene polvo de hornear aquí no les muestro que agrego el polvo de hornear pero si ustedes van a utilizar la harina sin polvo de hornear vamos a agregar una cucharada rasa de polvo de hornear o más o menos unos 8 gramos de polvo de hornear aquí estoy agregando la harina las harinas los ingredientes secos y estoy mezclando con la espátula para que no me vaya a saltar al momento que voy a poner la batidora eso es como para prevenir que de pronto nos vaya a quedar la cocina llena de harinas entonces aquí es importante no batir en exceso después de que agregamos las harinas para que no se nos vaya a desarrollar el gluten y la torta nos vaya a quedar duro entonces aquí vamos a batir pero por muy poco tiempo cuando ustedes vean que ya está todo bien integrado van a detener la batidora por al menos unos dos minutos o tres no se pueden exceder porque eso es uno de los problemas que crea batir en exceso la harina y por eso quedan duras las tortas y no crecen bueno ahora vamos a listar el molde el que yo tengo es un molde cuadrado normalmente se hacen planchas en bandejas grandes yo estoy haciendo una cantidad pequeña miren el molde es más o menos mide más o menos uno a cuarta y un dedo vamos a agregar mantequilla vamos a poner mantequilla para poder que no se nos vaya a pegar la manteca vamos a poner en el fondo en el fondo papel parva como se dice en el valle o papel mantequilla del que ustedes tengan de cocina y vamos a agregar un poquito de harina de trigo en los lados para que así no se nos vaya a pegar esta receta o esta torta la voy a hacer sin horno para las personas que no tienen yo casi siempre busco como que se les facilite a las personas que no tienen horno pero lo pueden hacer perfectamente en el horno es una torta para hacer en el horno y van a poner a precalentar el horno a 180 grados celsius 15 minutos antes de meter la torta al horno entonces aquí vamos a agregar toda la masa y vamos a cubrir con papel aluminio ya que la voy a hacer en una olla y en la estufa si la van a hacer en el horno no hay necesidad de que le pongan el papel aluminio miren el espacio que quedó no debe quedar muy cerca del borde porque si no entonces la torta no les va a crecer bueno y hacer una torta en la estufa es muy fácil van a poner una olla un caldero lo que ustedes tengan van a poner una parrillita para que la torta no quede tocando el fondo de la olla y no se nos vaya a quemar vamos a ponerla vamos a encender el fuego y vamos a tapar aquí es muy importante tapar para que se nos cocine más rápido se nos hace más rápida la mantecada miren la llama que pongo estoy en la estufa más grande la pongo a temperatura un poco media no demasiado baja ni demasiado alta se demoró exactamente una hora aquí la estoy revisando miren que ya creció la van a tocar por encima ella ya está lista vamos a pasar un palillo el palillo debe salir limpio si sale húmedo quiere que quiere decir que todavía le falta ella normalmente como está haciéndose en esta olla no se va a dorar por encima la voy a meter en el horno para dorarla un poco aunque si no va a quedar lo mismo si ustedes la van a hacer en el horno ya va a quedar muchísimo mejor y la parte de encima nos va a quedar doradita como están viendo aquí en la parte del fondo pero como la estoy haciendo en la olla entonces yo la voy a dejar con esta parte cuando la voy a cortar miren aquí la trate de dorar un poquito pero no queda igual que en el horno el sabor es súper delicioso un poco la presentación cambia un poco con la estufa pero igual el resultado es súper delicioso aquí vamos a cortar los bordes normalmente se hace así en las panaderías esta es una torta que se consigue muy fácilmente en cualquier panadería colombiana vamos a cortar los bordes y vamos a porcionar de la manera típica que la encontramos en cada panadería del país espero que me dejes escrito en comentarios con que acompañarías tú esta súper deliciosa mantecada colombiana espero que me digas si te suscribiste al canal si te gustaron las recetas que has visto hasta el momento si te gustó esta receta recuerda de activar la campanita que aparece abajo de la suscripción para que sepas cuando subo un nuevo vídeo no te pierdas ninguna de estas deliciosas recetas no te olvides de dejarme un comentario que para mí es súper importante y sobre todo que me ayudes a compartir bueno yo aquí le di la vuelta para que me quedara la parte doradita por encima porque como les dije al hacerla en la estufa la parte de arriba no queda dorada miren nada más que delicia mantecada quedó súper esponjosa y no se imaginan el olor y el sabor tan pero tan delicioso que tiene esta receta como pudieron ver es súper fácil de preparar si no tienen batidora la pueden hacer a mano si no tienen horno la van a hacer en la estufa como les enseñé en este momento y listo así de fácil es preparar una tradicional mantecada colombiana receta muy típica en nuestro país para las personas que no son colombianas espero que se animen a prepararla porque de verdad que es súper deliciosa recuerden que si no tienen batidora la pueden hacer a mano si no tienen el horno la pueden hacer como la hice en la estufa aquí no hay ninguna excusa para que no la prepares si la haces por favor espero que compartas tus fotos en el grupo de mantequeando con Adriana no se te olvide dejarme un comentario diciéndome con qué te comerías esta deliciosa mantecada yo me la comí con el masato que les preparé hace poco que es una combinación súper deliciosa en Colombia también se come con avena, con comis, hasta con leche queda súper deliciosa bueno queridísimos seguidores espero que si les gustó esta receta que me ayuden a compartirla en sus redes sociales con sus amigos ustedes saben que compartiendo me ayudan un montón para que sigamos creciendo en Mantequeando con Adriana no te olvides dejarme tu manito arriba y un comentario que son muy importantes para mí les mando un beso gigante los quiero mucho nos vemos en una próxima receta ¡Gracias!